¿Vale? Estoy realizando una prueba en la que tengo cuatro máquinas virtuales, las cuatro son clonadas, tienen exactamente lo mismo, excepto que la primera tiene un antivirus y la segunda también tiene antivirus. Las otras dos no tienen antivirus, solamente tienen el instalador, pero no he llegado a instalarlo. Voy a eliminarlo para evitar confusiones. Bien, tenemos aquí la máquina 1, la máquina 2, la 3 y la 4, aunque realmente sería 0, 1, 2 y 3. Bien, esto consiste en simular una infección por el virus que está siendo tan comentado estos días y que ha infectado a tantas empresas. He creado una red en la que están conectadas estas cuatro máquinas. Vamos a comprobarlo. Estamos conectados. CMD también. ¿Por qué no abre? Ah, vale. Puede que vaya un poco lento, porque estoy haciendo más cosas. Bien. Vale. Veamos las IP. La IP de aquí. Realmente no sé ni qué IP le he asignado. Creo que era... 2.0. 24.25. De config. Bien. Están todas en el mismo rango. 2.4. 2.6. 2.5. 2.15. Bien. Pues voy a pinearlas a todas 10.02.2.4 Vemos como llegan Ahora a las 5 Que sería la máquina 2 Y vemos como también llegan los paquetes Vamos a la máquina 6 La pineamos Llegan los paquetes perfectamente Están todas dentro de la misma red virtualizada Es decir, las 4 máquinas tienen contacto entre ellas Esto es un experimento Pues la verdad, no sé si se puede contagiar Entre unas y otras Aunque parezca aquí que la red limitada Es porque no la tengo conectada a mi red principal Aunque yo no uso Linux No me puedo contagiar Pero no voy a correr ningún riesgo De que se tenga compartida cualquier directorio Por cualquier motivo Mejor correr menos riesgo Vale El virus lo he pasado aquí a un archivo Que es este Que se llama WannaInfected WannaCryInfected Le he puesto esta extensión Porque si le da no se ejecuta Para no equivocarme Y aquí le he puesto FotosDeLaExcursión.zip Aquí podemos ver lo que hay dentro Sin llegar a ejecutarlo Vale Estamos viendo de que se compone Este virus Incluso viene ya preparado Por si Si no eres No hablas su mismo idioma Para que te entere Que te están estafando Y que te van a putear bien Vale Estos serían los ejecutables No sé exactamente Entre cual de ellos lanzaría O probablemente los dos lanzarían El virus Y aquí tengo algunos archivos Son un documento Esto es un archivo Este archivo comprimido en RAR Y este mismo archivo comprimido en SIF Vamos a cambiarlo de ruta Y ponerlo también Los voy a copiar dentro de documentos Vale Los dejo aquí dentro de documentos Voy a abrir El administrador de tareas A ver si me cabe todo en esta micropantalla Posible Vamos a quitar No me acuerdo como se limpiaba Que sería clear Lo imagino No recuerdo Con los comandos Total Bueno Da igual Comencemos La ejecución del virus ¿Dónde lo tengo ahora? Primero voy a probar A cambiarle la extensión A una imagen Cambiar Pongámoslo por ejemplo JPG Y a ver si Ejecutamos el virus Me da la impresión De que no No se ha ejecutado Proceso inactivo Pues puede que Que sea este Teniendo en cuenta Que el antivirus Si os fijáis El antivirus Está activado Está aquí activado Activado Actualizado Dio de hoy Todas las actualizaciones A día de hoy Estamos en Windows 7 Aquí un proceso Ya consumiendo Más de lo que Debería de consumir A ver si La mierda de Windows Se me deja ponerle Vale Vemos un consumo Comparemos con Con el resto de máquinas No deberían de tener Ese consumo Ni esa cantidad Ni esa cantidad De proceso Lo vamos a comparar O puede que sea El antivirus No Vamos a compararlo Lo con este Lo con este Donde era Aquí era Vale Que no me aparece aquí Aquí tenemos Máquina 1 Y máquina 2 Ordenadas Y exactamente igual Solamente He abierto una foto Y aparece que Están pasando Cosas Cosas raras Pero creo que No se ha infectado Vamos a renombrarlo Le cambiamos el nombre Le ponemos Le ponemos Crack Juego de turno Que sería una forma Con la que Lo podrían colar Y Punto exit Vale Vamos a cambiarlo Le decimos que sí Y confirmamos Bueno Voy a silenciar Vale Crack De juego de turno Punto exit Ahora sí Se nos va a ejecutar Ahora vais a ver El rendimiento Que se va a llevar Mira Ahora empiezan Los problemas Ponganemos aquí Por CPU Y Ya lo he ejecutado O no O no Parece que Ya lo he ejecutado Tenemos que ver Si no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este de aquí arriba, el virus 1 tiene antivirus y este de aquí abajo, el virus 3 no tiene antivirus. No lo tengo muy claro, pero debería de estar 0% si no estoy haciendo nada. En este de aquí arriba, si sería lógico que tuviese un poco de actividad, un 5, un 10%, ya que tiene un antivirus y estaría comprobando todos los procesos del sistema. Se supone que trabaja así un antivirus, pero en cambio el de arriba y el de abajo tienen un consumo muy similar. Y da la casualidad de que están empezando a aumentar el consumo en cuanto he ejecutado el virus. Repito que las actualizaciones, como veis, no hay ningún problema en el centro de actividades. Las actualizaciones están a día de hoy, que si queremos ver el día estamos a domingo 14 de mayo y a las 4 de la tarde. En este momento no tenemos internet, pero antes de empezar la prueba y de meter el virus aquí en las máquinas, los he vuelto a comprobar que hay actualizaciones y no había ninguna. Estaban actualizadas ayer y de ayer a hoy no sé si había una o creo que ninguna. La máquina de arriba está tardando más de lo normal, suele encenderse en segundos, tengo un equipo bastante potente y discos SSD en RAID no debería de dar esta muestra de lentitud. Bueno, pues realmente parece que no se ha terminado de ejecutar, no ha llegado al final. Incluso es gracioso que tenga menos consumo de CPU, la máquina infectada que las otras máquinas. No sé yo si eso es un comportamiento normal, entiendo que no. Todas las máquinas tienen la misma configuración, una es un clon de otra, cada máquina es un clon de la máquina cero. Vale, parece que se empiezan a crear en el primer, la primera, en máquina 2 parece que han empezado a crearse algunos archivos. No sé cuáles son, no sé qué son, tiene pinta de por la extensión de que tenemos un archivo ya encriptado. Vamos a ver las propiedades. Parece que no quiere abrirse, sí, sí, archivos.dll, dice que es una librería. En el escritorio siguen desaparecidos los archivos. Voy a entrar a documentos, bueno, lo voy a dejar aquí a mano. Bueno, aquí parece que ya está haciendo cosas en el fondo, vale, ya me ha cambiado el fondo de pantalla. El de arriba voy a darlo como que no se ha infectado abriendo la foto. Voy a entender eso. Voy a infectarlo también, ya que la diferencia sería que este lo voy a infectar con un antivirus y este de aquí abajo sin antivirus. Vale, aquí me está pidiendo que quiera hacer cambios en el equipo. Podría decirle que sí, ya que esto es una prueba. Pero lo normal es que alguien al ver esto se asuste y le diga que no. Espero, espero que el sentido común haga que se diga que no. Aunque va a ser para nada. Ya se han realizado las operaciones más peligrosas, ya no he vuelto atrás. Vale, voy a cambiar la extensión. Si encuentro donde se cambia. Aquí está. Le voy a poner .excel. Fotos de la excursión .excel. Si te mandan esto por correo y no tienes habilitada la opción de mostrar extensiones, puedes que pique. De hecho, si no sabes, si no conoces este tipo de riesgo, ni te lo planteas. Ahora vemos como sí se ha descomprimido todo. Y vemos como se siguen descomprimiendo más partes del programa. Vemos aquí. Aquí tenemos el soy un documento que se está encriptando. Vemos que en los dos sistemas ha reaccionado de forma diferente. Es totalmente distinto, distinta la reacción de uno a otro. Vale. Esto le voy a decir, vale, no lo quiero, me voy. Imagínate que lo ignoro. Vale, aquí ha salido ya una imagen. Puede que sea la imagen de fondo. No, es. No es una imagen, es esto para que pagues. O no te devuelven tu información. Ahora te dice que solamente puedes pagar por Bitcoin y te meten aquí un poco de presión para que pagues. Ahora vemos que tenemos aquí guana de criptor, guana de criptor. Guau, tenemos ya aquí varias cosas ya cargadas. Vamos a ver por memoria. No están consumiendo tantas. Vuelve a salir. Y vuelve a salir una y otra vez. El mensajito de pagar. Esta es la imagen que yo abrí antes. Por lo visto está ralentizado todo con el virus. Aquí arriba vemos como ya soy un documento ha desaparecido. Y seguramente este sea el documento. Ahora no podemos acceder a la información del documento, ni el del documento SIP, ni el documento RAT. Una prueba sería cambiarle, pero esto no va a funcionar. Es muy poco probable que funcione. Prácticamente no hay probabilidad de que funcione así. Ya que se ha recifrado. Habría que encontrar el algoritmo con el que se ha cifrado. Y... No sé por qué le he dado ahí. Habría que encontrar el algoritmo con el que se ha cifrado. Para poder descifrarlo. Pero por lo visto cada archivo se cifra de forma independiente. Que era una de las metas de este video. Es uno de los dos objetivos. Vale, veamos aquí. En equipo, en documento. Que también tenía... Bueno, voy a reiniciar. Porque soy un usuario de Windows que se ha asustado. Bueno, mentira. Yo no uso Windows. Pero voy a simular que lo hago. Soy un usuario de Windows. Me he acojonado un poco. Voy a cerrarlo todo. No quiero ni leerlo. Voy a reiniciar. No me deja reiniciar. Y ahora voy a apagar. Voy a eliminar todo lo que veo raro. Sin saber que hay datos míos. Pero los voy a borrar. Porque al verlo me asusto. Me dicen que este tiene que cerrar cosas. Pero yo quiero salir ligero. El ordenador encendido me da miedo. Parece que no se propaga la infección a los demás equipos de la red. Aunque han elevado su actividad. Ya han cesado. Ya no tienen tanta carga. Como antes. Bueno, uno no tiene tanta carga. Y no sé si es que Windows es así de inútil al gestionar la energía. O simplemente... No lo sé, no lo sé. No tiene sentido que este que tiene el antivirus activo esté ocupando menos recursos que este. No tiene sentido. Y este 30% parado. No lo entiendo. Bueno. Volvemos al primer infectado. Vemos que todavía no ha conseguido cifrar documentos. Ni todavía nos ha cambiado el cartelito del fondo de pantalla. Seguramente estará ahí entretenido, copiándose, no sé. No sé lo que estará haciendo. Vamos a esperar un poco más. A ver si se consigue infectar. Voy a hacer un pin. 10.10.2.15 Era la máquina cero. Sigue conectado. Ahora voy a provocar, con esta máquina de aquí abajo, voy a provocar... Bueno, voy a provocar tan poco. Voy a investigar la red. Estoy investigando la red. Encuentro que hay dos ordenadores compartidos. La red de VirtualBox y yo. Este soy yo. Vale. Hasta aquí no hay problema. Ahora vamos a comprobar con el de arriba. Vamos a intentar compartir un directorio. Voy a poner aquí nueva carpeta. Compartido. Vale. Y... En el directorio compartido voy a meter los tres archivos que tengo aquí para... Para ver si se contagia el virus. Al acceder desde uno infectado a un directorio compartido. A ver propiedades. Compartir. Compartir. Bueno. Y... Con todos. Compartido. Listo. Usos avanzados compartidos. Compartir esta carpeta. Voy a darle control total porque la gente no se preocupa en limitar el acceso. Y vamos a ponerlo para provocar una catástrofe. No sé. No sé. Creo que todavía no se podrá acceder desde la red. Creo que hay que habilitar el uso compartido. Voy escaneando mientras por si acaso. Pues parece que aún no. Parece que aún no aparece. Vamos a activar detección de redes. Activar compartido. Y... ¿Por qué no me deja guardar? La mierda. Aquí arriba parece que se ha quedado en pausa. Vamos a ser brutos. Vamos a eliminarlo todo. Me he asustado. Soy un usuario que se asusta. Y... Digo... Esto no vale. Ah, pero encima... Lo voy a enviar a la papelera. Y lo voy a quitar de la papelera. Ya he eliminado el virus. Jeje. Jeje. Interesante. El virus no deja que se elimine. Pues lo omitimos. Lo omitimos. Y estos archivos no quieren ser eliminados. Voy a analizarlo otra vez con... El fantástico antivirus. Vuelvo a escanear la red de nuevo. Conectar unidad de red. Voy a montar el virus 1. A ver si me deja montarlo. Como... Servidor de red. Pero no estoy muy seguro. Que esté... Que esté bien configurada la red. Eso me tendría que entretener a ponerlo. Pero 2.4... Barra del recurso sería comp... No me acuerdo. Era compartido. Compartido. Voy a copiarlo. Aquí vemos que está lo que hay aquí dentro. Esto lo estoy haciendo para que entendáis que... Si desde un ordenador compartí una carpeta y ese ordenador se os infecta. Es muy probable que el virus se vaya a la otra carpeta. Vamos a dejarla aquí. Voy a eliminar todo lo del... Lo del WannaCry. Ahora si me deja eliminarlo. Parece que ya no existe el virus. Pero... El virus va a estar por ahí oculto. Vemos que no hay propagación entre equipos. No... No consigue propagarse. Además va lento. Rápidamente. Una vez que lo hemos ocultado. Lo que... Ha dado la impresión de que ha sido muy rápido. El primer contacto. La primera infección. Pero... Ahora está bastante lento. Incluso provocándolo. No está cifrándolo todo. Lo que sí voy a hacer es dejarlo tal cual. Os voy a dejar para que veáis... Lo básico. Para que estéis viendo... Lo mismo que yo... Lo mismo que estarías viendo... Que estaréis viendo en un equipo real. Con varias pruebas. Recordamos. Al primero... El primero lo hemos infectado con un antivirus. El segundo. Este de aquí abajo. Lo hemos infectado sin antivirus. Arriba a la derecha. Le hemos compartido un directorio. Con el de aquí abajo. Es decir. Virus 1. Ha compartido... Un directorio con virus 2. Que es el más infectado. Y virus 3. No ha tenido contacto con nadie. Pero está en la misma red. Es decir. Si de aquí a un rato. Si lo dejo aquí a un rato. Y virus 3. Se infecta. Por cualquier medio. Sin interactuar yo con él. Quiere decir que. El virus se ha propagado automáticamente. Y ese sería el objetivo. Que tengo con este video. Así que. Ahora volvemos. Si es que se quedara ahí esperando. Para que te creas que. Que no está pasando nada. O es que el virus no funciona. Tan. Tan bien. Como dicen. Y es culpa de los usuarios que. Que lo dejan. Cuando está actuando. Y no lo cortan. Porque. A la vista está que. Los dos que lo he cortado. No lo he eliminado. Los archivos que ha creado. De momento. Se ha parado. No sé. Si es. Si es algo temporal. Que es lo que voy a descubrir ahora. Si es algo temporal. O es que. No es tan peligroso realmente. No. Tiene su. Cierto peligro. Pero. No es tan letal. Lo que sí. Como nos dimos cuenta antes. Parece que. Teniendo. Unos archivos con cierto nombre. Evitamos que el virus se ejecute. Porque. Se cree. Que está ahí. O forma parte de él algo. Que. No. No lo llego a entender del todo. Eran archivos que había dado error al extraerlo. Archivos propios del virus. Y en realidad lo que tenía en el escritorio era. Un archivo con el nombre del archivo del virus. Pero no era el virus. Entonces al intentar ejecutarlo. Veía que estaba ese archivo. Y no lo intentaba volver a copiar. Y. Se quedaba. Cojo. No. No. No hacía nada. Vamos a ver ahora cuando entre. Si. Si hace algo raro. Algo sospechoso. Alguna máquina. Lo que sí. Lo que sí. Todas un poco más lento de lo normal. Vale. aquí hay una máquina que ha dado error, que es justamente la que no debería tener virus porque está en la misma red que las demás, pero no está interactuando con ella, es como si estuviera conectado al mismo router que los otros tres ordenadores, pero sin hablar con ellos, sin compartirles nada, sin interactuar con ellos de ninguna forma, y repito, todas las máquinas con actualizaciones al día de hoy. Gracias. Vale, la primera máquina, la que se quedó con el virus a medio instalar, y cuando tenía medio instalado el virus, si recordáis hace un instante, eliminé los archivos de instalación del virus, en los que estaba usando, estaba generando, parece que ahora ha tardado un poco más al encender, se ha quedado como si estuviese colgado. bueno, parece que al final está entrando, y la máquina de aquí abajo, la más infectada, a ver, no deja conectar la unidad de red, ah mira, si deja conectarse, y no se han infectado los archivos todavía, todavía, y yo ya estoy empezando a dudar de que se infecte, creo que el virus actúa una vez, y pilla todo lo que puede, lo cifra, y se olvida de, se olvida de ti. Dice, ya he hecho algo, no sé lo que es, ni si ha afectado más o menos, pero he hecho algo, el resto me da igual. Así parece que esa es la forma de pensar. Bueno, arriba voy a continuar con eliminaciones, ya que ese es el objetivo de esta máquina, y este archivo creo que también es, bueno, parece que sigue colgada. Vale, elimino esto, fuera. Lo intento eliminar. Esta vez me ha dejado eliminarlo, me voy a asegurar vaciando la papelera. Aquí en documentos, podría tener algún archivo, que no lo sé, porque, a ver, en imágenes, imágenes de muestra, aquí sí hay, hay disculpa, tal vez no estaba viendo, porque no estaba viendo donde, este tipo de acciones, porque se dedica a comprimir ciertas rutas, que vendrán preestablecidas, o porque filtrará, hará una búsqueda de archivos, por ejemplo, que acaben en jpg, como los que podía ver aquí, o acabé en la extensión que el dueño no haya establecido. Vale, voy a hacer otra prueba, que voy a intentar hacerla sin alterar mucho el experimento. Vale, voy a poner aquí, no, este tal vez no valga, este sea un texto plano. Bueno, lo puedo hacer aquí. Voy a poner un archivo de texto plano, nuevo documento de texto. Hola, soy text. Y dentro, me has cifrado. Vale, lo guardamos. Y cierro. Hasta aquí, me has cifrado. ¿Llegará a comprimir a cifrarme este archivo? Yo creo que no. Yo creo que ya lo que tenía que cifrar, lo ha cifrado. Es más, la prueba que iba a hacer es a quitarle la extensión. Voy a duplicar el archivo, y voy a quitarle la extensión. Y voy a confirmar si busca por extensión o no. Eh, perdón, no. Vale. A ver, lo explico otra vez. Tengo holasoytexto y holasoytexto.txt. Esta es la extensión que le indica que es texto. Aunque los dos son texto y contienen lo mismo. Voy a provocar al virus. A ver si me deja. Voy a provocarlo. ¿Qué va? Esto parece que... Esto parece una chapuza de virus. Vamos a abrir el original. El crack de juego de turno. Voy a volver a infectarme. Ahora, imagino que sí infectará los de esta máquina, los de la máquina virus 1. Imagino que va a infectar todos los directorios de aquí. Imagino. Lo vamos a comprobar en un momento. ¿Vale? Vuelvo a abrir el virus otra vez. Ops, tus archivos están encriptados. Muy bien. Demuéstramelo. On. En el escritorio no me los ha encriptado. Todavía. Estos dos siguen aquí. Hola, cita esto. Y hola, cita esto. Sí, que sí. Que no me queda tiempo restante. ¿Por qué? Ah, magia. Que estamos a hoy. Muy bien. Correcto. Y voy a darle aquí. Y voy a darle aquí. Porque como me da igual. Voy a darle aquí. Me abre esto. Cierro. Voy a abrir el bat. Uh, el bat ha hecho cosas. Eh. El bat ha hecho más cosas. Voy a intentar editarlo. En teoría debería de ser un archivo de texto también. Son archivos por lote, archivos de script. No son binarios compilados. Bueno, seguimos viendo que nuestra máquina 3 no está contagiada. No se ha contagiado. Y a la máquina 2 voy a refrescar con F5. Bueno, voy a entrar de nuevo. Aquí no ha llegado nada. Cifrando nada. Este me vuelve a intentar asustar. Aquí hay un chino que se ha hartado escribir. Y no entiendo inglés y no entiendo chino. Ahora, estaba yo pensando. Bueno, el macho día. Esto parece una impresora en pequeño. Buah, tiempo restante cero. Se me ha quedado peor tiempo. Pero si hace un rato ponía 24 horas. Y aquí está lo que yo quería ver. HolaSoyTexto.txt Me lo han cifrado. Pero HolaSoyTexto.txt No me lo han cifrado. Y puedo abrirlo. Es decir, que busca por extensión. ¿Vale? Hagamos otra prueba. Voy a comprimir esto en... Lo voy a comprimir en RAR. Y ahora el RAR lo voy a volver a copiar. Y tengo... Y a este le voy a quitar la extensión. Así que ahora tengo aquí. Bueno. No le voy a eliminar los archivos. Porque si no se vuelve otra vez loco. No va a querer dañar nada. Se asusta. El viruel se asusta. Y se va. Y deja de cifrar. Vale. Ahora tengo aquí HolaSoyTexto. Y que es el archivo de antes. Pero también tengo aquí HolaSoyTexto.comprimido. Que es este mismo archivo en RAR. Y lo que voy a confirmar. La teoría que tengo. Volviendo a ejecutar el virus. Y me va a cifrar este. Porque tiene la extensión .RAR. Pero este que no tiene ninguna extensión. Lo va a ignorar. Y aquí tenemos una forma de proteger nuestros datos. Si tenéis archivos importantes. Los comprimís. Y le quitáis la extensión. Y no os va a echar cuenta. Si os entra un virus de este tipo. Y le quitáis la extensión. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues... Comprobado El directorio montado no lo quiere comprimir Aquí ahora no quiere quitarme nada Voy a borrarlo todo Voy a volver a ejecutar el virus Por aquí nada más que hace salir carteles de pagar y pagar Pero no me está cifrando los archivos nuevos ni me está cifrando en remoto Así que... Yo creo que el virus este no es tan... tanto como estaban diciendo Es jodido, es lo que tú quieras pero... tiene muchos fallos Se podría mejorar Bueno, voy a volver a ejecutar el virus Crea otro montón de archivos Y ahora tengo aquí mis tres archivos HolaSoyTexto HolaSoyTexto.Rat HolaSoyTexto.Rat ¿Estáis de acuerdo? Y parece que no quiere hacer nada Bueno... Voy a hacer otra prueba para saber si los archivos importantes Mientras el de abajo actúa voy a hacer una prueba con varios archivos voy a crear por ejemplo un powerpoint que es interesante importante copiar el nombre así lo pego lo pego más rápido voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar también importante y voy a crear un documento doc importante voy a crear una de cálculo que se va a llamar importante y un archivo de texto plano que se va a llamar también importante ¿Vale? Voy a meter todo dentro de el directorio importante ¿Vale? Ahora lo voy a comprimir Voy a ver si me deja añadir importante.rar ¿Vale? Aquí lo tengo Voy a dejarlo aquí arriba para que se vea bien claro todos los archivos que tengo Me falta importante quitándole el RAR Me da igual que quede inutilizable Ah, en realidad no queda inutilizable sino que es una advertencia absurda de este sistema operativo Será utilizable solo que tendrás que volver a ponerle la tensión para que sea capaz de relacionarlo con un programa con el cual abrirlo Bien Pues tenemos un montón de archivos cada uno de un tipo y tenemos aquí uno comprimido sin la extensión para verificar que no lo que no lo cifra y una carpeta donde volvemos a tener todos los archivos Voy a volver a meter estos dos que me faltan ¿Vale? Y ahora esta misma carpeta importante voy a llevármela a un directorio dentro de la raíz ya que creo que dentro de la raíz no toca nada dentro de la raíz me refiero por ejemplo vamos a hacer una prueba en archivos de programa vamos a poner importante en archivos de programa y vamos a poner importante en el directorio Windows ¿Vale? Tenemos aquí importante y tenemos aquí importante archivos de programa en Windows cerramos aquí y voy a copiar el virus otra vez vuelvo a renombrarlo y le vamos a poner crack para photoshop para ver si así os dais cuenta de que cuando utilizáis un crack estáis metiendo un virus vosotros mismos en vuestro ordenador virus troiano lo que sea pero nadie hace un programa gratis para nadie de esta forma si lo hiciese gratis lo haría software libre y todo el mundo podría ver el código ¿Vale? nos ha llenado todo esto de de basura y vamos a esperar un poco bien parece que ya nos ha cambiado el fondo de pantalla eso es es una de las cosas que mejor hace cambiar cambiar el fondo de pantalla me estoy dando cuenta que sí y de sacar la advertencia esta también lo hace bastante bien algunas veces otras no en realidad ahora estoy dándome cuenta de que lo que hace autodescomprimirse en el mismo directorio en el que se encuentra se autodescomprime porque como vimos antes al abrirlo con el con el 7zip no 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 a ver voy a cambiarle el nombre no me deja cambiar el nombre ahora vamos vale le cambio el nombre a punto a punto rar punto rar lo abro y vemos estos son todos lo todo lo que tiene dentro todos los archivos que tiene dentro este mismo auto ejecutable por lo tanto debería de tener forma de en algún sitio tiene que tener la clave ya que se autodescomprime para autodescomprimirse tiene que tener la clave si no no podría autodescomprimirse y el algoritmo de compresión no muchas gracias las 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 Esto no creo que sea en contra si me está dando bien Bueno mira, vamos a decirle aquí arriba que sí Como antes le dimos que no, a este le vamos a decir que sí Que tienes permiso administrador, que haga lo que tú quieras Venga, revienta ahí como quieras Y vemos que nos han pegado un reventón en todos los archivos Todos los archivos menos en importante y en importante copia Voy a aprovechar a entrar a ver si se contagia el virus Aunque sea obligándolo un poco Porque al final voy a tener cuatro máquinas abiertas Y solamente va a infectar a la que le estoy yo infectando a Andrés Obligándolo que se infecte Otro cabertelito de los cojones Bueno Configurar uso compartido Se ha activado la detención de redes Este no es Y aquí parece que tampoco Voy a montarlo manualmente Si es que me deja Venga ya A ver, conectar unidad de red Eeeh Barra barra 10.0.2.4 Si no me equivoco Y compartir Adentro No Lo he hecho mal ¿O qué? Ha salido el cartel por medio No sé si lo ha hecho bien O lo ha hecho mal Pues parece que Z está Parece que está Z Pues no lo sé Comprobemos la IP Vale La IP es La Correcta Está correcta 10.0.2.4 La IP es correcta A ver Dándole a examinar Que Windows Es bastante gracioso El tema de redes Me voy a cagar En todo Vale Está aquí Está colgando De la red Pero ¿Por qué no sale aquí? Porque esto Lo ha hecho Un pedazo de Me voy a cagar Porque tampoco Que me tachen De Venga, listo Compartido Aceptar Finalizar Y No se quiere montar Vaya mierda De Windows Una cosa tan sencilla La puedo hacer tan complicar A ver El cartelito Si no fuera un experimento Hubiera mandado Ya toma por culo Windows El cartelito Bueno Pues no quiere llegar A la red Aquí Voy a reiniciar Las dos máquinas Será por reiniciar Voy a reiniciar Las dos máquinas 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 Gracias. No sé si os lo he comentado, pero antes he probado con otro tipo de antivirus. Y he dejado a Abbas, que ha sido el último que he probado. He probado Avira, he probado el Panda, he probado Norton, he probado ESET y ninguno lo detectaba como virus. Ni lo detectaba como virus, ni lo detectaba como nada. Es un archivo limpio, normal. Voy a abrir la máquina que se me ha quedado cerrada. Esta era la 2. Voy a abrir la máquina que se me ha colocado. Todas la máquina que se me ha komen. Voy a abrir el video. Voy a abrir la máquina que se feia. vale vamos a entrar a ver si esto hace algo nuevo vamos a entrar a ver si esto hace algo nuevo Bueno, pues las pruebas, ah cierto, aquí el archivo que tenemos aquí arriba, esto es un RAR al que le quitamos la extensión, se la volvemos a poner y podemos entrar al RAR para ver el contenido que tenía, no se ha cifrado y no se va a ver nada porque no era una foto real, era una imagen vacía, pero podemos entrar a ver todos los archivos que teníamos, no lo ha comprimido, es a lo que me refiero, en cuanto a importante, si lo ha comprimido, todo lo que hay dentro es importante. Ahora lo que nos queda por mirar es en la parte de archivos de programas, si, nos vamos a, mira se ha montado dos veces, vamos a montarse dos veces, bueno, nos vamos a la parte de archivos de programas, aquí, que puse yo una carpeta que se llama importante y vemos que siguen todos los datos aquí dentro de importante, esto es un punto a tener en cuenta, podéis esconder vuestros datos ahí dentro de importante, dentro de archivos de programas, otra cosa más, dentro de windows puse otra carpeta importante, si no me equivoco, si, y están todos los datos aquí, perfectamente, y para garantizar que siguen los datos ahí, voy a volver a ejecutar otra vez el virus, el virus ya no tendrá ni ganas de trabajar, dirá Guillo, no va a ser pesado, no va a ser pesado este, vale, aquí no me dejaba ejecutar virus otra vez, no, y ahora si tengo montado el disco duro externo, que es donde está este sistema operativo, es decir, estos directorios son estos, están conectados por red y vamos a ver si el virus lo encripta o no lo encripta, me da a mí que ya una vez que cifra, es que no cifra más, es que una vez que se ejecuta el virus, parece que no quiere ejecutarse otra vez, es un virus arroncete, voy a abrirlo diez veces, ahí, 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 a ver, a ver, a ver qué es lo que está para hacer, vamos, qué reto. Y, a ver qué es lo que es lo que pasa, vamos, 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 échale, t circumstance, t ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¿Ha cifrado? Parece que sí, ¿no? Parece que ha vuelto a hacer algo O no ha querido hacer nada El de aquí abajo no quiere trabajar, no quiere hacer nada Está claro El de aquí arriba algunas veces Cifra Vale Volvemos aquí Al directorio Windows y queda claro De que el directorio Windows Lo que metamos dentro no lo cifra Eso ha quedado claro Bueno, yo me he cansado ya Creo que ya ha sido bastante largo esto He hecho todos los experimentos que he podido Y en resumen, las conclusiones que saco Son que No se propaga por la red Como decía No se propaga por la red No se propaga por... Bueno, por MICE no lo he comprobado realmente Pero por la red No me está cifrando No me está cifrando ni siquiera El disco duro este que está montado Fíjate que lo tiene aquí fácil Y no es una cosa complicada de detectar Tendría mucha lógica que se cifrara Tampoco está cifrando Lo que está dentro de Del directorio C raíz Por ejemplo Los dos archivos Los dos directorios Los dos directorios que he probado Han sido archivos de programa Y el directorio Windows Quizás haya más Pero no voy a probarlo todo Con estos dos Muestra prueba es suficiente Para saber que aquí no lo está cifrando Así que es un buen sitio para esconder Vuestras mejores fotos Vuestras mejores de esos Lo ideal es tener una copia de seguridad Fuera del ordenador Eso es lo ideal siempre Pero vamos Ya sea por virus O sea por Por daño físico en el disco duro Podéis perderlo de miles de formas Es mejor siempre tener Una copia de seguridad Y si la copia de seguridad La cifréis vosotros mejor Así que No sé que más Que más puedo hacer aquí Si se os ocurre algo Me lo comentáis Y si lo veo interesante Pues montaré otra vez Todas las máquinas virtuales Aunque voy a Voy a volver a copiar Cosas a vez y me las vuelvo a cifrar Porque eso es otro punto que he visto Que lo que está cifrado Que una vez que cifra Parece como si se olvidara De que De que hay cosas sin cifrar Y ya nos vuelve a cifrar otra vez Y ya nos vuelve a cifrar otra vez Voy a copiarlo también en mis documentos Y dentro de unos días por curiosidad Miraré pero A ver Voy a hacer una 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 Un copia de pega aquí Ah que no tiene permiso de escritura ¿Será por eso? Buah pero Da igual De todas formas debería tener permiso de escritura Se han puesto permiso totales ¿no? Se han puesto permiso totales ¿no? Permiso 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 debería de estar todos ¿Qué se ha cambiado esto? Bueno Voy a probar Ahora si puedo copiar Pues voy a volver a ejecutar A ver si ha sido un fallo mío Voy a ejecutar otra vez el virus Y lo único que voy a comprobar Es que me cifre El directorio remoto Que es lo único que me queda por Por averiguar Por lo menos Lo único que me interese Que me interesa averiguar A este de aquí abajo Voy a eliminarle Todos Todos los documentos raros Menos los míos Todo esto fuera No me deja No me deja Vale Voy a apagar Esta máquina Ahora vemos que si Que la ha comprimido Vale pues entonces Si Podemos decir Podemos decir Que Que Si Comprime los archivos remotos Podemos decir Que si Vale Y Ahora voy a tener que Volver a copiar El directorio importante A ver si me acuerdo La próxima vez Como se llamaba Este directorio Vale Lo que no hemos vivido Es que se Se ejecute el virus En el En el otro En esta máquina Se ha comprimido El archivo Pero el virus No se ha Ahora Si yo pulso aquí Que pasará Pues Probablemente Lo inteligente Bueno lo inteligente Lo que me imagino Es que ya Me haya metido el virus Aquí Aunque me da la impresión Que no Se ha contagiado Me da la impresión De que no No se ha contagiado Voy a volver a ejecutar Parece que no Que le falta parte De la raíz del virus Que esta solamente La ventanita Pues no lo se Bueno Lo que iba Es copiar Usuario No mentira Usuario no Windows Importante Se llamaba verdad Si importante A veces Entramos Sigue todo bien Después de haber ejecutado Tantas veces El virus Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Bueno Aquí ya esta Lo voy a dejar En mis documentos Verdad Documentos Importante Lo voy a dejar en imágenes En música Por si no me acuerdo Pues ahí esta En bastantes sitios Y voy a dejar La maquina encendida Un rato Perdón Encendida no Capturando Aceptado Vale Listo Muy bueno Listo Pues A trabajar por aquí Y Esto no hace falta que esta abierto Vale Este Ha quedado intacto Lo apago Lo apago Y este Ha tenido Su razoncillo Pero nada Bueno Pues Puedo declarar Que la prueba La prueba Que he hecho Han concluido En que no es tan Peligroso Y que Podéis proteger Los archivos Dentro de De archivos Del sistema Quitando la extensión Bueno Espero que no haya sido Tanto ton Como me lo ha parecido A mi Pero esta prueba Es un experimento Y lo que Lo único que La intención de este video Era comentaros Lo que he ido haciendo Así que un saludo Y Hasta la próxima